En esto somos nuevos, pues, pero sí, le agradezco, hay mucha gente que lo agradece, pues. ¿A qué se le va a hacer? Nos tratamos de hacer el trabajo bien. Que nos dieran chance, pues, también ellos, que nos entendieran en este caso, pues, por hacer esta labor, pues, es para, pues, para bienestar de ellos mismos, pues, sí, y de la vialidad en Acapulco, sí. Tratar de ayudarle un poco a Acapulco y a la gente que viene y a la gente también local. Gracias. 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 Gracias.